Las lluvias que se registran en gran parte del país y que según meteorología continuarán, aceleraron la jornada nacional contra el dengue debido a que se incrementan los criaderos del mosquito transmisor, por lo que las brigadas siguen distribuidas buscando casos y orientando sobre prevención. Por ende, Salud Público nos ha tirado a la calle a verificar cuántos tanques hay, cuántas personas viven ahí, si hay casos de dengue, si han tenido algún tipo de casos de dengue y hemos ido de casa en casa. Aunque esta semana estas promotoras no han encontrado casos positivos de dengue, sí algunos sospechosos, por lo que reiteran los síntomas que podrían surgir ante un contagio. Le da fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, lo cual deberían de acudir a la emergencia, hacerse su hemograma y un conteo de hemograma. En tanto que en el Área 4 de Salud, que abarca 17 barrios de la parte alta de la capital, su director, Jesús Suardí, explica que trabajan sin cesar para contrarrestar el surgimiento de nuevos casos, aunque aseguran. Mediante la movilización social del personal técnico del área, médicos, epidemiólogos y enfermeras, nosotros pues vamos al perímetro y le estamos dando prioridad a los sectores donde hay probabilidad de que hayan casos sospechosos de dengue y también dándole prioridad a las demandas y las necesidades donde puedan haber más criaderos de este insecto. Suardí pide a la población integrarse a las acciones contra el dengue, eliminando a los criaderos en sus casas y alrededores. El director del Área 4 de Salud dijo que no darán trigo al dengue, menos ahora que ya iniciaron las lluvias. Explicó el funcionario que las promotoras están distribuidas por cuadrantes visitando cada casa, tomando en cuenta las advertencias de lo que podría pasar en el país si no se acciona anticipadamente contra el dengue. Martina Espinal, Noticentro.